La realidad de innovación es un esquema de innovación abierta donde hay un determinado tiempo, en este caso son 28 horas, en donde equipos tratan de resolver problemas concretos de la comunidad, en este caso de Latinoamérica. Entonces sobre problemas concretos que tienen diversas poblaciones, equipos de toda Latinoamérica presentan sus ideas innovadoras como formas de solución. Entonces en este taller lo que hacemos es trabajar y entrenar sobre las metodologías que se utilizan para la presentación de esas propuestas. Básicamente el modelo Canvas, o un Canvas con impacto social y ambiental, y también el esquema de presentación de video pitch. Así que esas son básicamente las dos metodologías que vamos a desarrollar. ¿Cómo deben estar integrados los equipos para participar? Bueno, es muy flexible por el hecho que, bueno, tienen como máximo 10 personas. El único requisito es que haya dos estudiantes de ingeniería dentro de ese grupo y el resto de los integrantes pueden ser de distintas facultades o incluso pueden estar integrados por algún docente, no docente, algún investigador o incluso estudiantes de las escuelas secundarias. ¿Y las temáticas son amplias? ¿Hay algunos ejes orientadores? Las temáticas son amplias. Lo importante aquí es que se tratan de innovaciones abiertas, que no son soluciones que se pueden apropiar privadamente, sino que solucionan problemas de la comunidad. Y entonces cada una de las ciudades que participa presentan sus problemáticas, pero son rangos bastante amplios, digamos. Pero siempre la propuesta es solucionar desde la innovación tecnológica un problema de la comunidad. ¿Y cuál es el premio o reconocimiento que se le otorga al equipo ganador? Bueno, en este caso, a nivel de la Facultad de Ingeniería, lo que se propuso es, más allá de las instancias que siguen a la instancia local, luego hay regional, provincial, nacional e internacional, dar un incentivo en cuanto a un viaje de visita a un centro de innovación de la Argentina para aquellos que estén participando y pasando esta etapa local. Por último, ¿cuándo se va a estar realizando? ¿Cuándo estará comenzando y en qué lugar? Bueno, esto se hace aquí en la Facultad de Ingeniería, se hace en simultáneo con las facultades de toda Latinoamérica. Y se hace el 4 y el 5 de octubre. Y bueno, justamente hasta ese día 4 hay posibilidades de inscribirse y presentar equipos para participar.